Estamos trabajando en el verano con un seminario, con un curso de actuación para la gente que se ha acercado al taller con ganas de descubrir el teatro desde otro lugar, no solamente como espectador, sino como desde el escenario. Por lo tanto, hemos aprovechado este espacio del verano para que podamos trabajar con un seminario de tres meses para que ese grupo de gente, que son ocho o diez personas, puedan ir incorporando algunas técnicas, algunos procedimientos, como para que en marzo ellos se puedan integrar a la gente que ya viene trabajando de hace varios años, que es algo que yo habitualmente hago, ¿no es cierto? Es decir, que ellos tengan una formación pequeña, básica, para que puedan integrarse los actores que, te repito, que vienen trabajando con experiencias de varios años y la gente nueva, porque no dan los tiempos como para poder trabajar con un nivel inicial y un nivel avanzado. Y generalmente los talleres de teatro en toda la provincia funcionan de esa manera, ¿no? Cuando dependen de un solo director. Así que, bueno, hasta ahora ha funcionado. Uno ve en cada propuesta que formulamos que hay gente que tiene ocho o diez años de permanencia en el taller y gente que ha empezado hace un año o dos años, ¿no? ¿Y vamos por una cultura autosustentable? Estamos luchando para que no sea así, porque la cultura no es un bien mercantil, ¿no? Que se pueda sostener por sí misma, en ninguna parte del mundo sucede eso, ¿no? No puede estar sujeta a los vaivenes del mercado, de la libre competencia, de todo este modelo, este discurso, ¿no?, que está presente hoy. Entonces, bueno, estamos hace varios días movilizados, los artistas, los teatreros, músicos, a lo largo y a lo ancho de todo el país, porque estamos asistiendo a una situación de extrema gravedad con esta cuestión del DNU y la ley ómnibus. Pero tengamos en cuenta que este es uno de los tantos sectores que están siendo afectados por una propuesta que nos parece realmente delirante, absurdo, disparatado y que está teniendo el rechazo de gran parte de la sociedad, de la justicia, de los constitucionalistas, de los diversos partidos políticos, porque esta cuestión de intentar que el Congreso delegue en el presidente todos los poderes públicos me parece una aberración a 40 años de democracia.